Hola queridos seguidores de Física y Feynman, este es el tercer vídeo del día 3 de julio, del mes 7 del día 3, del 2019. El primer vídeo se trató sobre la introducción a la constante de estructura fina, que es la idea que puede unificar toda la física. El vídeo 2 se refirió a topología y materia oscura. Y este es sobre la teoría del caos. Espero disfruten mucho y empezamos a las 10.3. Un cambio en 137. Bueno, de entrada les digo, la teoría del caos, bueno les voy a ir explicando poco a poco, pero les voy a comenzar a introducir a una idea que a mí me revuelta y me explota la cabeza todo el tiempo. Un cambio en 137 podría generar el misterio más grande de la física. La manera de formular una teoría unificada que describe las cuatro fuerzas fundamentales, la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, es decir, entender al 137 podría generar una profunda indagación para una teoría unificada. Para que este sueño de la gran unificación de la física sea verdad, es menester añadir más dimensiones de las tres que existen. En este sentido, en este margen, querido seguidor de física y Feynman, tendríamos que tener una dimensión adicional. Es decir, tendría que ver con 137. ¿Por qué? La existencia de dimensiones extras que pudieran deducirse a los cambios en 137. Como todos saben, el 137 es adimensional. No está cargado con unidades métricas. Sin embargo, al indagar e inferir el cálculo, se encuentran constantes, que no está bien. A ver, juguemos un poco con la dicotomía y el dualismo de lo colosal y lo insignificante. Lo insignificante es ahí, cuando el átomo del hidrógeno aún no se creaba, donde mientras la densidad de energía estaba, cuando el átomo más ligero se encontraba en el péndulo de lo inexistente y lo posible. Mientras que lo colosal... vaya... se podría decir que son los eventos que no son fortuitos. Porque, por ejemplo, según la probabilidad, un dado tiene seis posibilidades, ¿no? Mediante una distribución de probabilidad se toma la entropía, que reside de la distribución de dicha probabilidad, ¿ok? La probabilidad de uno sea igual a uno, dice el axioma de la prueba. En este caso, tendría certeza absoluta también que se puede descubrir que hay algo... un determinismo matemático. En algún momento, no sé en qué tiempo, es que ya llevo tres minutos y no he dicho nada. Pero les diré algo muy, muy sorprendente. Bueno, honestamente, tengo que introducirlos a la tarea del caos de esta forma muy sencilla. Ok, todos los fenómenos que existen tienen una aproximación determinista, ¿no? Y bueno, otras leyes que son teorías de probabilidad, claro está. En ese sentido, Newton, con las ecuaciones lineales, demostró algunas órbitas de los planetas. Pero tuvo que llegar el genio de Poincaré para crear las ecuaciones diferenciales. El primer acierto de Poincaré fueron las ecuaciones diferenciales. Y ya después fue la... bueno, sí, las cosas holomorfas y topología algebraica y todo eso. Pero por ahora nos vamos a centrar en la teoría del caos. Bueno, no solo fue Poincaré, también fue Lorenz. Crearon ecuaciones diferenciales que sustituyen a la mecánica de Newton. En cierto error de Poincaré nació la teoría del caos y posteriormente Lorenz introdujo el concepto por el cual este libro, que yo intento plasmar en física y faima, existe. Es decir, el aleteo de una mariposa, pequeñas variaciones dentro de un sistema de ecuaciones, genera grandes cambios. No es merecer malinterpretar la cosa efecto con el sistema caótico, ¿eh? Querido seguidor de física y faima. La energía de una mariposa no es posible que genere una polarización espontánea de un tornado anduranga. Lo que sí es verdad es que el cambio meteorológico sí está inmerso dentro de los sistemas de comportamiento caótico. Es por ello que las ecuaciones lineales de Newton no son aplicables al sistema de ecuaciones diferenciales que pueden explicar los sistemas caóticos. Buscando la posición de n cuerpos de una dimensión infinita converge en la solución de Poincaré. ¿Qué se redujo al determinismo con el problema de dos cuerpos medio? Dos colosales y un insignificante. Los cuerpos colosales tienen una armonía y el cuerpo insignificante crea un determinismo y su comportamiento es caótico. Esto ya lo había explicado en algunas publicaciones de física y faima, pero me encanta recalcar. Poincaré deduce que dos cuerpos de orden crean una insignificancia caótica. Por ejemplo, la luna y la guerra son dos cuerpos en orden, ¿ok? Por las leyes de Newton. Sin embargo, de estas dos se desprende una mota de polvo y ese es el tercer cuerpo. Y ese tercer cuerpo es caótico. Es decir, dos cuerpos de orden crean un cuerpo de caos. Bueno, la lógica y la creatividad cree y representa una construcción abstracta para darnos pies, cuando en realidad no llegamos ni a tener cabeza. No debería ser pesimista, lo sé. Perdón, seguidor de Física y Faima. Pero en realidad me gusta ser muy, 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 muy realista. En el mundo del amor, las personas van y vienen, ¿verdad? Y eso es una teoría determinista. Una teoría de Lorenz que fomenta mi desdén hacia el mundo de este amor. Fervientemente pienso en lo que hemos perdido por no entender el impacto de la teoría del caos en nuestras vidas, ya que una acción por más mínima cambia todo. Las palabras que decimos nos ponen en distintas líneas temporales. Todo el tiempo nos premiamos o nos condenamos solo con nuestras decisiones. ¿En la infinitud de líneas temporales? En teoría de juegos, en específico en los juegos de suma cero o diferente a cero, lo más eficiente es no moverte, querido seguidor de Física y Faima. Los sistemas caóticos estudiados en los ordenadores de la segunda mitad del siglo XX, las pequeñas diferencias en el ordenador, esto estoy hablando ya ahora de Lorenz, cambia radicalmente en los sistemas caóticos, lo cual es distinto a los sistemas lineales, lo que les expliqué hace un rato, las ecuaciones de la mecánica de Newton. Poincade, por su parte, demostró que los problemas emanados de los sistemas de ecuaciones lineales tendrían que desembocar en las ecuaciones diferenciales que estremecen a los sistemas caóticos. Existe una falla en la estabilidad del sistema, es decir, una intersección homoclínica transversal de variedades inestables, que dan paso desde luego a la teoría del caos. Bueno, según Hugh Evert, el espacio de probabilidad, o bueno, más bien, el colapso de la función de onda, tiende a, pues vaya, llega a un punto en el que se abren más espacios de probabilidad. Esto obviamente es algo muy raro, pero bueno, si yo agarro una moneda y la aviento al aire, la probabilidad de que caiga de canto es de 1 entre 6 mil. Eso es bastante raro, ¿verdad? Pero quiero explicarte el concepto de lo insignificante. Ok, ¿qué es la insignificancia? ¿Y qué es lo colosal? ¿Y por qué tiene mucho que ver con la teoría del caos? Pues bueno, en algún sentido, son el mismo sentido. Ya lo había explicado hace unas cuantas palabras, de hecho. Con la idea de Poincaré sobre los dos cuerpos colosales, el orden y el cuerpo insignificante, el desorden. Esa idea de que el orden crea al caos, no son, no solo lo sostengo yo, ni Poincaré. La probabilidad y el determinismo no se oponen ni siquiera a escala macroscópica, sino que se complementan. Pero bueno, volvamos a lo coherente, al lenguaje mismo. Se podría pensar que los comportamientos caóticos no gobiernan el mundo lingüístico, pero la realidad dice que sí. Los individuos interactuando deliberadamente olvidan a menudo las reglas gramaticales o incluso los propios ideales fonéticos para crear una estructura agradable en la interacción humana. Es decir, para Bay, el caos reina en el lenguaje por simple empatía social. O en otras palabras de el lingüista de 1985, existe un libro que se llama La lingüística del caos, que dice algo similar. Ciertos problemas de la lingüística pueden resolverse contemplando el lenguaje como un sistema dinámico, complejo o un campo caótico. Es decir, en el habla existe la teoría del caos. Bueno, más bien, existe el caos. Y lo utilizamos para tener empatía social. Piensa un momento. En este segundo, nacen tres bebés y mueren 1.3 de personas en todo el mundo. La probabilidad dice que existen cosas que van más allá de la lógica. Dice que se extiende por el plano del saber. Y lo cual es bastante genial, porque si lo piensas por una parte, el mundo que concebimos es el orden, más bien, es un fenómeno emergente. El todo es más que la suma de sus partes. Eso es un hecho. Como comentaba antes, las neuronas son 86 mil millones de neuronas y cada una se conecta con 100 mil más. O sea, lo que te estoy explicando, a grandes rasgos, y no quiero ser empático, quiero decirte la verdad. El mundo es más raro de lo que se puede interpretar, porque los fenómenos emergentes son lo que nos dan las mejores cosas en la vida. Literalmente. Es decir, como decía Feynman, no es posible saber cuál será la posición de un electrón. y ni siquiera la naturaleza es consciente de ello. Y parece ser que los fenómenos más significativos en los humanos resultan por la misma azar o por la propia indiferencia de la naturaleza. El mundo es muy genial. Y si hablamos de la teoría del caos, podremos, bueno, yo les recomiendo una película que se llama Mr. No Pody. Es una película profundamente bella, porque habla sobre hasta cierto punto el amor, pero no se va a generar amor. Su ideal es los espacios de probabilidad que se van generando por las decisiones que tomamos. Y esas decisiones se van repercutiendo en todo lo que hacemos. La teoría del caos, porque en realidad está muy muy cañón, se aplica desde campos como la economía, en términos de la bolsa de valores, la teoría del caos, hasta aspectos más significativos en ramas abstractas de la matemática. Me encantaría poderles hablar mucho más sobre la teoría del caos y demostrarles, más bien enseñarles las cosas curiosas que desembocan esta inmensa teoría. Pero, como les había comentado, esta semana va a ser sólo introducción a las cosas que a mí me interesan. La primera fue la constante de estructura fina, pero les reitero, sólo son rasguras. El curso se los espero dar de la forma más completa, más suave, más correcta y más original posible. Mi intención es hacer las cosas duras, suaves y digeribles. Pero esto sólo lo voy a lograr si ustedes continúan escuchándome. Porque honestamente, si no tengo un incentivo a subir videos o a hablar como locos cosas que a pocas personas les importan, pues entonces creo que estaré mal. Estaré mal. Y bueno, les reitero, la semana pasada, bueno la semana que viene, más bien, ya comenzaré a hacer videos de cálculo diferencial, uno, y bueno más fin cálculo diferencial y topología, perdón, no, 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 álgebra superior, uno, igual. Entonces, esas dos materias se las voy a dar, se podría decir. Porque quiero que entiendan cómo, cuál es la mente de un matemático. Con álgebra superior van a entender cómo ven los matemáticos el mundo. Pero, con lo que les estoy aconsejando, bueno, vamos a empezar así. Y el objetivo de física y Feynman como canal de YouTube es entender la constante de estructura fina. Y les reitero, para poderla entender, vamos a tener que hacer diagramas de Feynman. Pero para eso primero tenemos que saber cálculo 1, bueno, 6 cálculo 1, y cálculo diferencial, o cálculo integral, en veces serán muchas cosas. Si el canal crece de manera rápida, entonces, probablemente sí pueda subir todo, o sea, pero por ahora me voy a centrar en álgebra superior y cálculo. Les reitero, si esto crece mucho, desde luego que voy a subir todo de un golpe, ¿ok? Desde cálculo, álgebra, álgebra, y topología y cosas así. O sea,